Ya estoy llegando a la ciudad de Auschwitz, donde están los famosos campos de concentración. Mañana, si no llove, me pasaré a verlos. Mira, paso por el lado de Auschwitz, bueno, no sé cómo se pronuncia, de Kena, no sé. Aquí tenían a los prisioneros. Bueno, mañana lo veremos con detenimiento. Hoy toca la visita a los campos de concentración nazis de Auschwitz, que resulta que había que reservar entrada. Menos mal que esta temporada baja ya había, pero los que van sin visita guiada como yo, no podemos entrar hasta las 4 y media, por lo menos al otro, de la tarde. Y este de aquí no lo sé, tengo que preguntar a ver, pero como sea esa hora, mal, porque no me da tiempo ver los dos. Ya veremos si me dejan entrar. Bueno, aquí parece que me han dejado entrar, menos mal, porque si no, no me daba tiempo. La entrada es gratis a los dos sitios, lo único que hay que reservar, cosa que no sabía. Bueno, bueno, aquí dentro. Esto es enorme, enorme. Joder, aquí en invierno... Tiene que ser la hostia, eh. Lo frío que hace. Lo frío que hace es al frío ahora, en invierno no te cagas. Lo frío que hace es al frío ahora, en invierno no te cagas. De los judíos, de las SS, de los judíos que seleccionaban para la cámara de gas. Como veis, un montón de niños. Qué triste. Lo frío que hace es al frío ahora, en invierno no te cagas. Lo frío que hace es al frío ahora, en invierno no te cagas. Lo frío que hace es al frío ahora, en invierno no te cagas. Lo frío que hace es al frío ahora, en invierno no te cagas. Estos son los dormitorios donde dormía afinada la gente. Son sobrecojadores. Aquí había un barragón donde seleccionaban niños gemelos de 2 a 16 años y los usaban para experimentos médicos. ¡Clarvaría! ¡Clarvaría! ¡Gracovia! 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 Estaba en un museo, en menos de seguridad estaba ya para entrar. Pues ahora. En ese cartel pone el trabajo te hará libre, lo cual es una ironía porque los que venían aquí morían haciendo trabajos forzados. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el muro de la muerte donde ejecutaban aquí a los prisioneros. Las salas que hemos visto antes es donde se preparaban para que los mataran. ¡Gracias! 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 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 Gracias por ver el video.